Amada mía, mía no más El amor que rindo es, aquí yo se lo canto a usted Si quieres olvidar, un dolor que hay en el alma Y conmigo a cantar, que cantando sea mi lana El amor es el sentir, una dulce sensación Alegría para vivir, dentro de mi corazón Mi corazón Olvídate Cantandole al amor, el amor nunca se olvida Porque en todo momento, el amor llena la vida El amor es perdonar, es de nuevo comenzar El amor es olvidar, cuando se quiere de verdad Yo quiero que en el mundo, se termine la maldad Se termine el egoísmo, y exista felicidad El amor es demostrar, a toda la humanidad Que se olviden los rencores, se olviden la falsedad Balsaria del mundo, del mundo es Marina華, tassa caliente, a laars la absolutamente Dime lo que pidan, dame lo que pidan, dame lo que pidan Yo te lo daré, dame lo que quieres Óyeme, hazte el bien sin mirar a quien El amor es perdonar, el amor es perdonar Y de nuevo comenzar, dame lo que quieres El amor es olvidar, caballero, cuando se quiere de verdad Dame lo que quieres, ave María A la gente le mando como churría Oye, yo soy el presidente de la mañana Soy su ruiza y yo rey